Sentado en el bordillo de las penas Que alienta a seguir A la sombra de esa esquina mirona Ensombreciendo a cuchillo y quisidor Como espada justiciera Vestida de faena No dando ninguna tregua Inquietante Y compungido En codos pensativos encallecidos Que preguntan a sus rodillas Los porqués De tanta infamia e hipocresía Consentidas En el reino de las dobles morales Y tanto eres, tanto vales Con la mirada cabiz baja Dejándose los ojos en los pies Ahora En camino inerte llorado Por lágrimas suicidas Desde el desaliento En esa audaz brega desgastada Harta de recodos tramposos Agazapados Y a los costados Sorprendiendo a la sorpresa Mis ojos levantan la vista Y como en los cuentos Mi hada madrina Y se levanta del bordillo Despidiéndose de la esquina Desterrando al olvido Los recuerdos muertos Y simplemente vaga Alguna sombra Por mi memoria Javier Eguilas